El hombre que te ama va a crear atención y tiempo para ti. El hombre que te ama no habla, lo hace. Y ante todo, te transmite paz, estabilidad, respeto, seguridad y apoyo. El hombre que te ama te escucha, respeta espacios, familia, círculo social. Te acepta tal cual eres, valora tu persona, tu vida, te presume, te vuelve su prioridad, te involucra en sus actos y decisiones, pide tu opinión, se apoya en ti, te brinda confianza, te vuelves una pieza importante en su vida y te haces partícipe de su crecimiento como persona, como ser humano. Ese hombre, piensa en ambos, no es egoísta, te respeta, respeta tu tiempo, tus sueños, tu vida. Te hace sentir pieza única, distinta ante miles de mujeres. Ese hombre, lleva tu fotografía en el servo pantallas de tu celular, porque también es tuyo. Ese hombre te tiene en su computadora, en su recámara, en su corazón, en su mente, en su vida, en sus espacios. ¿Por qué? Porque no hay otra mujer más hermosa y especial para él que tu chaparita. Ese es un hombre que te ama de verdad. Hombre que te ama de verdad te sorprende. Hombre que te ama de verdad. Hombre que te ama de verdad. Hombre que te ama de verdad. Hombre que te ama de verdad.